Hola, buena gente. Hace tiempo que no me veis así a mediodía. Pues vengo de trabajar y vengo con Doña Tito, pero lo malo que no sé dónde anda. Como siempre, buscando, dando voces con ella. Hace un día hoy, bueno, para los que os guste, espectacular. La verdad que no hace calor, tiene un aire muy agradable. ¿Que vengo cansada? Sí. Pero que vengo contenta también. Ahora mismo me voy a poner a... Esperar un momento. ¡Maya, te tengo que ir a buscar yo! ¿Qué pasa? ¡Venga! Nada, perdón. Perdonad, pero es que siempre me la arma. Ella siempre me la arma. Entonces tengo que estar vigilándola. Vaya pelos que tengo. Es que vengo cansada, ¿no? Lo siguiente. No tengo ganas ni de comer, os lo digo. Pensando en todo lo que tengo que hacer en mi casa. Que no tengo ganas ni de comer. Nada, tía. Que esta chavala que no viene a buscarme. Voy a ver si voy a buscar en contra de Doña Tecla. Nos vemos ahora, gente. Esperad un momentín, ¿eh? Lo que encontré ya la encontré. Pero es que lo que está haciendo es lo que le da la gana a ella. Como siempre. ¡Me cago en la manta, raya! ¡Ay, ay! ¿Y para qué me viene haciendo caso? Bueno, pues nada. Voy a ver si doy la vuelta con ella y subo a casa. Y ya os enseño mi vida día a día. ¿Sabéis? Sin filtros. Como llego a casa, lo que hay. Si hay comida hecha, bien. Si no la hay, malo. La hay, porque están en casa. ¿La cama se nace? Bueno, ya se hará. Que hay que disfrutar de la vida, ya os lo digo. Y saber valorar lo que tenemos. Y lo importante es la familia. Ahora os enseño mi... mi... mi Doña Tecla. Allá. Quieta ahí. ¿Dónde estuviste? ¿Eh? Saluda a la gente. Hola, gente. Hola. ¿Qué vienes con sueño, ne? Vaya, toma. Mira, ne. Qué chulina es mi niña. Guapa. Gente, mire esa sospechosa. Cómo corre. La tengo que frenar. Porque hay comida pegativa por ella. La tía. ¡Eh! 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 Hay gente. Llegué a tiempo, ¿eh? ¿Qué tía? ¿Qué os dije? Tiene un radar para comida de gato. ¡Yuki! ¡Qué... qué increíble! Ahora la tengo aquí amarrada. Puedo que amarrarla porque... Que va, no puedo con ella. Ahora voy a ver si encuentro... Ah... Que no, tenía que ir a casa, pero no. No voy. Voy a ver si encuentro a la mía mía que salió con la perrino. Con el perrino. Y os comento, gente. ¡Qué tía! ¡Qué tía! Que... 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 ¿Cómo fue a por ello? No. Ya sabéis cómo es mi doña Amanda. Venga, ahora nos vemos, gente. Bueno, gente. Las tres y media. Voy a ir por casa. No hay media, no. Más que media. Menos veinte ya. Cuatro menos veinte. Me paro con doña Tecla Y Encuentro a gente Mis amigas y empiezo a hablar Os voy a enseñar una cosa A ver si os acordáis Esperad un momento Bueno, veis eso, ¿no? ¿Os acordáis ahí que había Supuestamente una cámara Pues si hay velcro de eso O puede haber ahí una cámara con velcro Entonces, ¿qué sería? ¿Una cámara? No lo sé Bueno, voy a llegar a casa Y a ver qué hago, gente Que vengo a asfixiar Que vivo nunca sin ascensor Ay, nos vemos ahora, gentita Ahora nos vemos Hola, gente Bueno, las 5 menos 20 Y que os digo que voy a ponerme a comer Tortillera de patata con Esparragos Con espárragos No más y no menos ¿Qué pensáis? Que hemos de trabajar Voy a cortar, sí Voy a cortar los espárragos en trocitos Y yo no llego a casa Y ala, ya lo tengo techo, ¿no? Sí, la comida la tengo hecha Está todo el día de ayer A mí me apetecía comer lo que había hoy Entonces Hay que recoger ropa Hay que recoger cacharros A ver Lo que a una mujer le gusta hacer No Porque a mí me gustaría llegar a casa y ponerme No Pero Si lo quiero hacer Si lo quiero Tener hecho Lo tengo que hacer yo Porque los que están en casa Hacen la comida Recogen un poco Pero nada más Lo que lleve Cosas como La ropa Sí, si tienen que tender Tienen Si tienen que quitar la ropa También Pero hay muchas cosas en la casa Que Las haces a esta manita Gente, os voy a enseñar una cosa Fijaros Ah, os acordáis que os dije Que se me había estropeado Lo de la luz LED Me funciona una parte Y la otra no A ver Esta parte sí Y esta parte no Así que ahora me quedé Sin mi luz LED Y Y voy a echar un poco de bayonesa Que ya lo sé Ay, madre mía Mari ¿Por qué eches ¿Por qué eches bayonesa? Básicamente porque me apetece Y ahora lo digo Porque me apetece Ay, mirad, gente Mirad lo que tengo aquí también, gente Me lo voy a echar también Ah, vale, bien Y el que he quedado Con el cuento de la huelga Ay, mirad ¿Ves? A mí que me importa Tengo ángel Pues si la tengo Porque hoy no paramos en el trabajo Pero Pero Ahora no tengo Cucharas grande Voy a echar Voy a echar aquí una gotina Y nada más Pues es lo que voy a comer ahora El que quiera os invito El que quiera venir a mi casa Invito Es lo que hay para comer, eh Mirad Tortilla Con espárragos Sucedanio Esto de De congrejo Palitos de congrejo Y un poco de bayonesa Y para beber No sé si beber esto Que ya No, esto ya No debe Madre mía Mirad Hostia, Ana Tiene gas A ver, déjalo ahí Caduca el día 24 No sé Es que no se toca No sé por qué lo habría semir Si no se toca Bueno, voy a comer Bueno, gente Que aprovechen Voy a probar Con la tortilla Ay La tortilla la recalenté un poco No me gusta No me gusta La comida está caliente A mí muy caliente No me gusta O el hambre que tengo Lo que yo Lo del sucedanio No creáis que me hace mucha gracia Los espárragos Sí me gusta Es como que tenga Tengo hambre, sí Pero También estoy cansa Pensando Que todo lo que quiero hacer En casa hoy Pero no sé La verdad Me tengo que poner a limpiar Todas las ventanas Todos los cristales Bueno La de San Quintín Pero ya son las cinco y pico ¿Tú vosotros creéis que tengo ganas? No ¿Que lo necesito hacer? Sí Pero no sé La verdad Mañana por la tarde Tampoco estoy El día El único día que puedo ponerme así A hacer cosas de la casa En serio Es el día de descanso Ya lo sabéis Gente Es una educación Comer con la boca llena Entonces Corto Como Y luego seguimos Porque No sé lo que voy a hacer Pero Lo vamos a ver Eso fejo ¿Vale? Gente Venga Os dejo aquí Que voy a comer Si estáis comiendo No lo creo Ayer fue el día del padre La verdad Yo le doy un beso al cielo Que ahí es donde está mi padre Y Perdón por el retraso Pero Feliz día de San José Que es una fiesta Por lo visto Muy llamativa Porque ayer estaba Donde yo vivo La florera La angreo Bueno La angreo en general Por la tarde Cuando bajé yo la florera Estaba petao Como si los padres Solo vieron un día de padre O de madre Pero bueno Y es lo que hay Entonces voy a comer Y sigo La verdad que me veis espesa Que estoy cansada Sí, cierto Pero Hay que animarse Gente Ah Si sois nuevos por aquí Os gusta lo que veis Porque no suscribís Deis el like Submetáis la campanita Comentáis Compartís Que es gratuito Gente Que es gratuito Ahora sí Voy a comer Venga Hasta ahora gente Nada gente Que me iba a poner A tomarme un café Pero son las Siete menos veinte Así que me puso A preparar La bolsa De la ropa De la De arropamiento De la basura Como Que es en su casa Me he decidido A sacarla Y así se coga Deña tecla Luego nos vemos O nos vemos en la calle Y nos vemos en casa Porque se me está pasando La tarde volando Porque después de recoger Sí, estuve aquí Metiendo la cocina Limpiendo un poquitín Por aquí abajo Este armario Y cuando me di cuenta Dejeme voy Y me echo un poquitín Entonces ahora El café que espere Que quedé con Maite Para ir a dar una vuelta Con las niñas Nos vemos ahora gente Bueno y aparecimos por aquí Por las Nueve Aparecíais Y diez Fuimos a sacar a Maia Fui con Maite A dar una vuelta Y vemos a mi niña Y a mi bebota Y fuimos a El Ramplón En Pando Es un bar Allí Estáis encantados Tomáis algo Tranquilamente Están los dueños Que hay Raúl y Rafa En buena compañía Buena conversación A mí se me pasa la tarde Agradable Que no me apetece Ni venir para casa Pero tengo que venir A miña de trabajo Así que les doy Un beso muy grande A Raúl Y otro a Rafa Os quiero mucho De verdad Bueno pues nada Como ya vengo Pues ahora tengo que hacer Fainas de mi casa Para mañana El que hace mi marido Que es un cocinero Lo digo Lo repito Y lo repetiré Favas Son estas Faves blanques De estas De De la marca De Alimarka La verdad Que yo De legumbres A mí lo que más me gusta Es lo que es La lenteja ¿Crees que con esto Se hará bastante Para tres? No sé Esta es la huella Ay fío Que tengo una huella No sé No son males Faves Os lo digo Voy a echar Otro Otro Un poquito Como había una huella Voy a reflejarlo por estos Dicen Dicen Que si hay una Fava huella Quita la fava Y echo un puñín más Ahora sí ¿Qué voy a hacer? Voy a echar el agua La verdad que Se hacen rápido No es que me sienta muy bien Me sienta mejor la fava Que el garbanzo Porque ya os dije que Ay mal Esperad Al no tener vesícula Gente Pues como que Me hace daño la comida Sobre todo El garbanzo También el garbanzo Y Explosivo no Lo siguiente Me pone Un malestar En el estómago Increíble Ay gente Y pasando Por el almacen Que tengo Bueno Por el armario Me encontré esto Torrón A ver No hay el torrón No tiene el torrón Estilito que de torrón No hay Ni con comparanza Con el trabajo Con el torrón De donde yo trabajo De donde De la confi No tiene comparanza Ay pero ya que lo veo ahí Tan pequeñín Ahí Caduca este año A últimos de año Todavía me da Para comelo Me da para comelo Para este año Pero os voy a decir una cosa Este año Navidad Las cosas como son No comí Tanto torrón Como otros años Comí torrón De donde yo trabajo La verdad El torrón Que hacen aquí Madre mía La cima lo hacen De todos los sabores De unos sabores Bueno Y al cual mejor Lo que no me gusta de esto Es que Y da mucha mierda Perdón Mucha grasa Mierda Perdón Mucho aceite Perdón A la gente Tanto lo quiero decir También Que luego Me sale fatal Pero bueno Ya lo que hay Voy a cortar así A mí me gusta Como no tome el café A mí me gusta Bueno Me gusta No hay lo mismo Uno que otro Pero me gusta Voy a calentar un poco Eso papá A mí me ha ido Hay gente frío No lo voy a poder comer La dueleme la muela Ahora como me está doyendo la muela Madre mía Madre mía Madre mía Monse Quieres un poco Turrón No quiero Pero que tal vez molesta Es que Me faltó acabar esta sopa Criticando 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 Vivimos Criticando Criticando Hay nada más Ay, no sé Qué voy a hacer De cenar gente Os lo digo Yo por mí No hacía nada Hacía una tortillita francesa O poca cosa más Porque las cosas como son Ay, vaya lo que me va de la muela Madre mía Me va de la muela Madre mía Madre mía Qué juguete Madre mía Gente Cuando llegue a cien suscriptores Voy a hacer un directo Ya me quedan pocos Cien suscriptores Un directo A ver si llegamos así Madre mía Ya sé que me duele la muela Y sigo comiendo esto Pero da igual Tengo que comerlo Porque ahora Me da pena dejarlo ahí A ver, esto ya no lo voy a comer Solo voy a comer este trozo Me queda todavía ese trozo ¿Y sabes el problema? No me duele la muela No hay que me duele la muela Que ya hay una explosión ahí Como de mucha azúcar Y ya me siento mal Porque la verdad Esto Hay que comer un trozo así Y ya está Pero no Esto no se puede hacer así Mirar Por favor Por favor Por favor Y ya el último trozo Voy a comer más Por favor Que vea que vea Pues después de comerme Luego y el turrón Soltamos los labios arios El herpes se me cura Pero tengo los labios Res sequísimos Luego me meto esto Los espárragos de la También Porque es que Me duelen tanto Me comisí trozo de turrón Chicos Que me voy a meter ahora Por el cuerpo Un plátano No lo sé Hambre, hambre ¿Sabes la ansiedad que tengo? La ansiedad no Gana de café Porque ya quería tomarlo Por la mañana Y no lo tomé Por la tarde no lo tomé Entonces me apetecería Tomar café Pero no lo tomo Porque este sorris Voy a hacer algo Para cenar Para mis chicos Y Y mañana Tengo que ir a trabajar otra vez Así que Creo yo que me voy a despedir Porque si los convenciese Y con un poco de sopa Ya se fue a tu casa El padre no tengo problema Pero el hijo Si no que lo haga ¿Entendéis gente? Bueno Me despido de vosotros Os quiero mucho a todos Gente Gracias por estar ahí Acordaros Cien suscriptores Hago un directo Animaros A compartir gente Hasta mañana Más ala